Título de la lección Jesús llega a la comunidad. Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Mateo capítulo 4 verso 23 y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La introducción nos habla del asombro de un niño al ver en la densa oscuridad de la noche en un pueblo muy apartado como un farolero al ir encendiendo las luces era como si hiciera agujeros en la oscuridad. La revelación más gloriosa de Dios hacia la humanidad sólo es posible a través de Jesús y él dijo que es el camino la verdad y la vida y es la luz en un mundo oscurecido por la maldad. Asimismo donde estén sus seguidores como Jesús iluminarán la comunidad que les rodea y producirán por así decirlo agujeros en la oscuridad. Hasta aquí hemos aprendido lo que dice el antiguo testamento acerca de ayudar a los necesitados. Ahora en las enseñanzas del nuevo testamento nos dicen que debemos ser luz para el mundo al reflejar a Jesús quien es la luz verdadera. Jesús el joven rabí de Nazaret había llegado a ser muy popular en la región de Galilea. Cuando hablaba la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Un sábado cuando le dieron el rollo de Isaías para leer Jesús se concentró en los primeros versículos de Isaías capítulo 61. Además en su visita a Nazaret Jesús lee un pasaje mesiánico de la escritura y asegura a sus oyentes que hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. En este sermón se revela a sí mismo como el ungido que predica buenas noticias a los pobres, libera a los prisioneros, da vista a los ciegos, suelta a los oprimidos y restaura el jubileo. Esta lista describe bien su ministerio terrenal de enseñar, sanar y ministrar especialmente a los necesitados. Evitaba en lo posible que su ministerio estuviera asociado con el concepto popular y equivocado de que el Mesías vendría para dirigir los ejércitos que vencerían a los opresores de Israel y que impedía que muchos de sus conciudadanos lo vieran a él y su ministerio por lo que realmente era. En lugar de ello Jesús se concentró en lo que haría por los necesitados sin importar la situación política de su tiempo. Él vino para restaurar vidas miserables a vidas honorables. Esta diferencia podría ser cambios de cualquier tipo, de salud, sociales, familiares, religiosos y políticos en el futuro. Cuando la gente quiera ver cambios de veras, entonces comenzaría por obedecer la instrucción divina para su propia vida. Lo demás es por añadidura. En Evangelio de Lucas capítulo 10 leemos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Además, amar significa también ayudar a los necesitados. Todos los mandamientos giran alrededor de amar a Dios con todo lo que tienes y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? En tiempo de Cristo el pensamiento generalizado era que había que favorecer a los propios como prójimos y relegar a todos los demás como extraños. Un experto de la ley buscó que Jesús clarificara el tema. La parábola que contó Jesús revela una perspectiva totalmente distinta. Ser un prójimo es ayudar a suplir las necesidades de otro que cruza en nuestro camino. El sacerdote y Levita estaban demasiado preocupados por su religiosidad y no querían contaminarse para proteger sus piadosos deberes espirituales. Usaban la religión ritual como una excusa para no tener que sacrificar su egoísmo a fin de ayudar a alguien que muy probablemente nunca podría devolverles el servicio. En contraste, el samaritano vio a este herido extraño y enemigo como su prójimo y atendió con misericordia sus necesidades en vez de las propias. El punto es que en lugar de preguntar quién es mi prójimo, debemos preguntar quién será un prójimo para los oprimidos y pisoteados. No importa quién sea esa persona, debemos ayudar al necesitado y punto. Dios no reconoce ninguna distinción por causa de la nacionalidad, la raza o nivel social. Es el hacedor de toda la humanidad. Todos los hombres son una familia por creación y todos son uno por la redención. Cristo vino para demoler todo muro de separación, para abrir todo departamento del templo, para que cada alma pudiese tener libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo, tan completo, que penetra por donde quiera. Tenemos que derribar prejuicios y tradiciones equivocados, que solamente estorban para que podamos ser el prójimo que otros necesitan con urgencia. En el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, leemos, ustedes son la sal de la tierra. En este pasaje, Jesús llama a sus seguidores a ser sal, que es un agente transformador. La iglesia es el salero que contiene la sal de la tierra. Debemos mezclarnos, relacionarnos no solo con nosotros mismos, sino con otros para transmitir ese sabor de vida a los que no lo tienen. Si llenamos un molde solamente con sal y otro molde con harina y otros ingredientes, incluyendo la sal, en el primero la sal es toda la receta. No puede ser sabroso ni comestible. En el segundo molde, la sal es parte de la receta que está mezclada con ingredientes distintos que ella misma y como tal, transforma el pan de insípido en delicioso. La sal hace el mayor bien cuando se mezcla con elementos diferentes de sí misma. Lo mismo es cierto con los cristianos, pero no ocurrirá si nos mantenemos en el salero de la iglesia. Por ello, hay un punto que no debemos pasar por alto. Podemos ser moralmente buenos, no tenemos vicios y no cometemos crímenes. Todo eso es importante. Sin embargo, el asunto crucial no es solo lo que no hacemos, más bien es qué hacemos para ayudar a nuestras comunidades en sus necesidades. Ahora bien, si la sal ha perdido su sabor, si no hay más que una profesión de piedad, de fe, sin el amor de Cristo, no hay poder para lo bueno. La vida no puede ejercer influencia salvadora sobre el mundo. Además, si la sal pierde su sabor, si somos iguales o muy parecidos al mundo, no marcaremos una diferencia en él. La sal llega a ser buena para nada y es desechada, pero saturados con el amor de Cristo, desearemos mezclarnos con otros a fin de ser agentes transformadores que producirán una diferencia positiva en sus vidas y a lo que realmente importa en la vida, la salvación en Jesús. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, Jesús nos dice los pasos que son necesarios para alcanzar a las almas. La tarea de un agricultor es multifacética. Algunas tareas agrícolas deben hacerse antes de que la cosecha pueda ser abundante y ésta se realiza después de haber estado cultivando durante un buen tiempo antes. La agricultura incluye la preparación del suelo, pues no todo suelo es bueno al principio. La iglesia en la comunidad debe primero ablandar el suelo duro y quitar las piedras y las espinas. Además, no siempre los peones del campo que realizan las duras tareas agrícolas de sembrado y cultivo son los mismos que luego recogen la cosecha, el beneficio del trabajo de otros. Algunas veces las estrategias evangelizadoras han enfatizado más la cosecha que el cultivo preparatorio, pero no debe ser así. El suelo tiene que prepararse antes de que el evangelista comience a predicar para realizar una cosecha. Debemos mirar el trabajo en el campo de cultivo como un proceso. Número uno, analizar el suelo y prepararlo. Número dos, plantar las semillas y fertilizar la tierra. Número tres, regarlas y protegerlas de las plagas. Cuatro, esperar. Número cinco, cosechar y conservar el producto. Realizar la ciega es solo una parte del proceso. En la iglesia, el proceso del cultivo debe incluir actividades de análisis y preparación, encuestas sobre necesidades de la comunidad, entrevistas con líderes y luego atender necesidades que fueron reveladas al hacer esta evaluación. Además, debemos realizar actividades de siembra, como seminarios, estudios bíblicos y grupos pequeños. Y es importante orar por la lluvia del Espíritu Santo. Pocas personas se ganan para Cristo con solo una serie de predicaciones. Necesitamos alimentarlas con múltiples exposiciones al mensaje a fin de que estén listas para la cosecha. Si dependemos solo de eventos esporádicos, las plantas nuevas no sobrevivirán hasta la ciega. ¿Hasta aquí existe alguna diferencia de lo que se hace en tu iglesia con lo expuesto? En el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, Jesús enviaba a sus discípulos a los pueblos y a las aldeas circundantes sin reservas de recursos. Parece extraño que los discípulos tuvieran órdenes de salir con poco para sostenerse. Da la impresión de que Jesús quería enseñarles a depender de Dios y a crear amistades mediante el servicio a los residentes locales. Ellos le daban valor a sus servicios y lo suficiente como para apoyarlos en el ministerio. La asociación le pidió a un pastor que plantara una iglesia en un barrio de la ciudad que no tenía presencia adventista, pero no le entregó los fondos para hacerlo. El pastor consultó un mapa, determinó los límites de esa sección de la ciudad y estudió la demografía de sus habitantes. Fue a la zona más transitada del vecindario y comenzó a hablar con los comerciantes haciendo preguntas sobre la vida de ese vecindario. Conversó con dirigentes políticos, dueños y empleados de negocios y agencias sociales y preguntó por las necesidades de esa comunidad. Se hizo amigo de residentes locales que lo invitaron a unirse a un club cívico. Allí encontró a otros dirigentes que lo ayudaron a alquilar un anexo de una iglesia presbiteriana local. Los miembros del club cívico le dieron dinero para comprar pintura y elementos de limpieza para renovar el anexo y usarlo para servicios a la comunidad. Esos líderes le indicaron que la salud era una necesidad importante allí. El pastor reunió a voluntarios para realizar las reuniones y programas para los vecinos. Los que se beneficiaron de esos programas pagaban una tarifa mínima que ayudaban a cubrir los gastos. Pronto comenzó una escuela sabática filial y algunos empezaron a asistir. El pastor encontró que una de las mejores maneras de plantar una iglesia es plantar primero un ministerio que atienda las necesidades de la comunidad y luego iniciar una iglesia. Ahora esta iglesia local tiene unos 140 miembros. La historia del pastor ilustra lo que puede suceder cuando seguimos las enseñanzas de Jesús acerca de extendernos a nuestra comunidad. Jesús vivió sus propias enseñanzas acerca del ministerio. Comencemos a explorar el método del ministerio de Cristo que nos dará el éxito para llegar a la gente. Si una iglesia con sus miembros no son luz en su comunidad entonces son tinieblas para ella. Ese es un pensamiento profundo. Nos recuerda las palabras de Jesús. El que conmigo no es contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama. Jesús lo deja claro. No hay territorio neutral en el gran conflicto. O estamos del lado de Cristo o estamos en el lado del enemigo. Haber recibido gran luz y no hacer nada con ella es realmente actuar en contra de ella. Hemos sido llamados a ser luces en el mundo. Si no somos luces entonces somos oscuridad. Tal vez todo esto pueda resumirse con las palabras. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Tenemos estos puntos. Número uno. ¿De qué modo nos mezclamos con nuestra comunidad para hacer bien a otros y al mismo tiempo no ser arrastrados a llegar a ser parte del problema y no dar soluciones? Debemos cuidarnos de ser esta contradicción. Número dos. A menudo si estamos involucrados con nuestra comunidad surge el problema de la política. Después de todo muchos de los problemas que requieren nuestra ayuda, la pobreza, la educación, cuidado de la salud, etcétera, son parte del debate político. Podemos ser cuidadosos para no permitir que la inevitable polarización de la política contamine lo que queremos hacer. Manteniendo siempre apoyándonos en la iglesia, en la multitud del consejo hay sabiduría. Número tres. Por otro lado, existen situaciones en las que necesitamos estar en la arena política a fin de servir mejor a la comunidad. Pero recordemos que debemos actuar de tal modo que no comprometa nuestra comisión evangélica. Nuestro blanco es Jesús y su misión, no las ventajas aparentes que da la política. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad para salir a hacer luz hacia la comunidad que nos rodea, para llegar a producir los frutos que Dios espera ver en nosotros. No para ser salvos porque ya somos salvos, sino como un resultado de esa fe que ha producido la salvación en nuestra vida y producirá los frutos que traerán gozo a nosotros en esta vida y gozo a nuestro Señor, a Jesús, el dador de la vida. Que Él sea hoy quien te bendiga. A Jesucristo será toda mi alabanza. Él lo merece. Su amor me da confianza. Como ninguna es su célica mirada. Y me voy ya con Él para hacer fuerte alianza. A Jesucristo sea esta alabanza, sea la gloria, todo poder y la honra. A Jesucristo, rendimos el alma. Acepta, oh Cristo, nuestras vidas y salvalas. No sabía de ti, no había esperanza. Solo problemas, temor y nada me alcanza. Hoy que te encuentro a mi lado, Cristo, pido tu espíritu y la paz que necesito. A Jesucristo, sea esta alabanza. Sea la gloria, todo poder y la honra. A Jesucristo, bendimos el alma. Acepta, oh Cristo, nuestras vidas y salvalas. Amén. Amén. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!